Desde la campiña transmite Liso Estéreo, la música, las canciones, el sentimiento. Liso Estéreo, desde la cuenta. Sean ustedes bienvenidos. Liso Estéreo Dora Rueda Dora Rueda es la imitadora de Patricia Tehera, del reality que se está llevando a cabo en Caracol Televisión. Dora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Liso Estéreo y a todos los oyentes. Muy contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Dora por estar aquí en la tertulia de Liso Estéreo. Y yo pues me presento también porque es la primera vez que vengo al programa. Mi nombre es Eliana Hernández y pues también las estaré acompañando todos los martes aquí en la tertulia con Liso. Desde las 3 de la tarde hasta las 4 y media de la tarde. Y para mí es un placer comenzar justamente con Yo me llamo Patricia Tehera. Sí, Eliana, eso es un placer tenerlas aquí a ustedes dos y también al hermano de Dora, John. ¿Y quién es John? John es el invitador de Rafael Orozco que también participó en Yo me llamo. Bueno, muy buenas tardes, señor Rion. Sí, muy buenas tardes. De verdad, muchas gracias por esta invitación aquí en la hora de mi hermanita compartiendo ya varias entrevistas que ya hemos pasado por los distintos canales de televisión. Y de verdad, es un placer estar aquí con Eliana Hernández. Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando. Les contó que yo también fui una fiel seguidora en el programa. Desde que llegó Yo me llamo Rafael Orozco hasta Patricia Tehera. Yo creo que yo no fui la única pues que tuvo cometa de disgusto cuando a los dos les dijeron no se llaman. Porque para muchos son fieles representantes del dinero de Arlenatus de aquí de nuestro país. Y hubo una parte que Amparo Grisa les dijo que yo me llamo Rafael Orozco hasta mejor que te haya ganado el reality de la vez pasada. Yo me llamo. Vamos a empezar preguntándote, ¿qué sentiste cuando te dije no, no te llamas Rafael Orozco, sabiendo que ya te habían dicho que hasta eras mejor que el de la temporada pasada? Bueno, la verdad es que cuando yo decidí no fue última hora de presentarme el programa porque ya se sabía pues que había sido un ganador del personaje. Varios amigos, mi familia, inclusive ella también me dijo que me presentara, que nada se perdió, pues vamos a intentarlo. Y ese era uno de los mayores sustos míos, el saber de pronto Amparo que es la que siempre ya lleva más, ¿cómo se dice? Tiempo, trayectoria. Lleva ya cuatro, cinco programas, cuatro programas, que ella siempre ha sido pues como la más durita, digamoslo ahí. Entonces, ese era el temor. Pero cuando ella dijo esto, que había superado al primer encanador de Rafael Orozco, que dijo a mí me hizo una aliviosamente. Y dice, no, pues vamos, yo creo que pasamos a Bogotá. Y así fue. Bueno, ya terminando ellos allá con la producción y todo, y que había personas muy buenas que estaban ahí conmigo, que éramos diez participantes como vallenando. Vieron que pronto no era el momento de pasarme, de continuar el programa. Y yo conscientemente se sabía que era así porque eran otros participantes muy excelentes, incluyendo a mi hermana. Entonces, eso fue algo bonito para mí y en realidad que yo me sentí muy, muy satisfecho con haber llegado a siquiera hasta Bogotá. No, de verdad. ¿Qué era el otro? Cuéntenos. ¿De dónde surgió esa pasión por el canto? Bueno, nosotros venimos de una familia musical. Desde niños, digamos, en ese ambiente musical. Mi papá toca música popular, toca el requinto, una de las hermanas mayores también. Después fuimos quedados con ese ambiente musical. Y antes de ser imitadoras, pues también somos intérpretes, inclusive cantamos otros géneros musicales. Sino que yo lo veo como una bendición que Dios nos dio a los dos. Es algo que no nos esforzamos ni estudiamos muy a fondo el personaje. Porque tenemos la voz. Es un don que Dios nos dio y coincidencialmente dio con estos grandes artistas vallenatos como fue Rafael Orozco y Patricio Ferán. Estos pequeños siempre han querido ser músicos o dijeron en el momento, no, no me interesa. Y después por alguna circunstancia de la vida dijeron, no, la música sí es lo mío. No, siempre desde niños. Desde niños nosotros somos los menores de una familia de 10 hermanos. Y desde niños, desde niños nos ha gustado la música. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra, él también tocando guacharaca. Y él me gustaba una agrupación de vallenatos. Mi hermano ha tenido sus propias agrupaciones. Ha tenido la oportunidad de grabarse a varios trabajos discográficos. Y pues yo en el medio vallenato llevo aproximadamente 10 años como colista de la agrupación de Ever Vargas, quien fue cantante de los cantos de vallenatos. ¿Cuándo decidieron, bueno, mi voz se parecía hasta al artista? ¿Quién les dijo que cantaban como Rafael Orozco y como Patricio Ferán? Bueno, no fue algo que nosotros mismos lo decidimos, sino que la gente. Donde estábamos, donde hacíamos nuestros conciertos, la gente siempre los identificaba con las voces. Por ejemplo, a mí, ve cantarte Rafa que te escucha muy bien y hasta te parece y bailas igual. Bueno, todas esas cositas. Entonces, y como yo, por ejemplo, particularmente yo fui un fanático de Rafael Orozco. He sido un fanático fiel desde niño. Entonces, más me inclinamos por ese artista. Entonces, digamos que no fue porque última hora, porque no es realismo. Siempre toda la vida estaba marcado, ha sido como la referencia en nuestra pues de los artistas. Incluyéndome a mí y mi hermanita también. Cuando yo empecé a cantar por ahí, que yo fui el que le decía, venga, cante vallenato porque mi papá le gustaba el popular. Y entonces ella siempre quería, no, que cante. Ella cante de todo porque ella, no es porque sea mi hermana, pero ella canta popular, balada y todo eso. Entonces, siempre quería que ella se declinara por el género de ella. Pero bueno, Dios lo hizo así y mires donde nos ha llevado a representar estos grandes artistas. Porque son muy grandes los dos, ya lastimosamente no están con nosotros, pero nosotros siempre estamos agradeciéndoles mucho desde el cielo. Que estamos acá diciendo por seguir llevando este regalo que nos dejamos. ¿Cómo va la preparación? ¿Qué hicieron de cada uno de los artistas? ¿Cuánto tiempo llevan preparándose? Diciendo, bueno, a mí me dijeron que yo canto parecido a Rafael Orozco, a mí me dijeron que yo canto parecido a Patricia Cera. ¿En qué momento dijeron, bueno, ya voy a empezar a preparar este personaje? Y si desde ese momento pensaron en ir a yo me llamo, estaban pensando en hacerlo de otra manera diferente. Bueno, pues, en el tiempo que Patricia fue un furor totalmente, porque fue la única mujer que ha sacado el vallenato, fue el millenato. Yo tenía desde entonces como unos nueve años. Siempre me llamó la atención ver una agrupación de mujeres y yo he escuchado la música de ella. Me gustaba cuando ya mi voz empezaba a madurar. Yo he cantado la música de ella en fiestas privadas, fiestas familiares. Y me decían, no, pero usted canta igualito a Patricia Cera. Y yo decía, sí, bueno. Y en varias ocasiones con la agrupación de mi hermano también. Y la gente me decía, canta igualito a Patricia Cera. Ya cuando salió este reality, yo me llamo. Pues, la familia, los amigos y todo me impulsaron a participar. Y yo dije, bueno, hagámoslo, que nada se pierde. Hagámoslo, es una oportunidad muy grande. Y empecé, pues, toda la vida he cantado la música de Patricia. Pero busqué como la forma de caracterizar más el personaje. Ya con el vestuario, con el maquillaje, con la peluca. Porque este no es mi cabello natural. Mi cabello natural es liso y negro. Entonces, busqué como todas las cositas que me hacían falta para llevar a cabo, pues, el personaje de Patricia. Y gracias a Dios, pues, se logró mucho. Y gracias a Dios, que participé en este reality y logré estar en cuatro shows del programa de Yo me llamo. Bueno, nada más ir a la peluca. Porque es que la peluca era un tema que prácticamente era de todos los programas. A paro grisalés siempre era con la peluca. La curiosidad es, ¿mandaste hacia la peluca o simplemente apistes a un almacén y la vistes ahí? ¿O cómo fue ese proceso para seleccionar la peluca? Bueno, eso fue como 20 días antes de que empezaran las convocatorias. Y he dado con personas, Dios mío, pues, cada persona que necesito para ir con una persona que le puso todo el amor y todo el empeño y me hizo esta peluca. Pues, inclusive ellos al principio pensaban que era mi cabello natural. Ya al transcurrir el proceso en Yo me llamo, se dieron cuenta y yo también lo dije, no, es que no es mi cabello. Es algo que se mandó a hacer especialmente para este programa. ¿Qué pasó cuando Amparo Gisal les dijo, bueno, esa peluca ya no me sirve? Y se mandaron a cambiar para otra peluca, pero esa peluca tampoco le sirvió. No, la verdad es, lo que pasa es que ahorita están exigiendo mucho más. Pienso que entré en la etapa de Yo me llamo a donde están siendo más exigentes. Este año son más exigentes y la competencia ha estado bastante dura. Pues yo ese día que sentí, no, yo dije, no, Dios mío, yo estaba dispuesta a hacerme un cambio en mi cabello. Pero al ver si quedé ese mismo día en riesgo, no lo quise hacerlo. Yo dije, bueno, vamos a esperar qué pasa. Y si me salgo de este riesgo, lo hago. Yo estaba dispuesta a hacerlo. Pero bueno, no soy la única de programa que definió esta peluca. Está Manuel Miguel, está Sergio Barrios, que en el momento está en competencia. Son muchas cosas, son muchas cosas que ahorita, la verdad, está bastante exigiendo este programa. Así es, antes de continuar con la entrevista, les quiero contar que estamos en directo por este video. Es la primera vez que el programa está haciendo una transmisión en vivo para que nos saluden, para que estén muy pendientes. Es más, aquí ya nos están empezando a saludar. Les cuento que nos saluda Héctor Cabrera. Él nos está dando un saludo de la FM en el Express 95.5 de Entre Ríos. También nos saluda Gladys Ibarra, que también nos dice que por acá nos está viendo. Yoana Correa, que también nos está viendo. Y ahí tenemos esas tres personas que en el momento están aquí saludándonos por medio del video. Bueno, les cuento que Héctor Cabrera es un amigo argentino. Vive en la ciudad de Guadalajara. Y él es una persona muy colaboradora. Tiene una emisora Radio Nel Express. Transmite por la FM y por la web. Aparte de eso, es una persona, como les dije, muy colaboradora. Él me está pasando el tema que yo grabé, pero está pasando por su emisora. Y otros temitas por ahí también de algunas amigas. O sea, es un saludo muy especial para él. Sí. Para Dora. Cuando tenga una canción grabada, la podemos mandar para Dora. Que él con mucho gusto nos da. Claro que sí. Sino un saludo muy especial para ti. Muchas gracias por apoyar el talento nuevo que hay en nuestro país. Aquí con mi hermano, pues, estamos impulsando nuevamente y renaciendo como estos personajes. Aparte, pues, también tenemos nuestras propias canciones. Y, bueno, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Bueno, también tenemos otro invitado, Eliana. Ah, sí. Hola. Ah, se le había olvidado. Por acá, te he escondido. Venga, para que le damos también por el directo que estamos haciendo por el Facebook. Es que queda como escondido. Para que se salude. Es que queda como escondido. Bueno, claro. Bueno, ahí sí, pues, aquí el estudio es un poquito estrechito, pero, bueno, ahí nos vamos a consolidar. Como decía, Eliana, amigos oyentes y ya televidentes, estamos transmitiendo en directo por el Facebook. Por la web, pues, vamos a invitar a Dora para que nos cante a Patricia Teherán. Vamos a llamarla Patricia Teherán. Sí, así se llama. Sí, así se llama. Vamos a invitar a Patricia Teherán para que nos interprete juntas. Ok, ¿lo hacemos a capela o lo hacemos? No, lo vamos a hacer con la pista, claro que sí. Entonces, mientras tanto, yo preparo acá la... Sí, mientras tanto está la pista, aquí también voy a saludar a María Isabel Sierra, que también nos está viendo por el directo. Ella dice, hola, Lizzo, un saludo muy especial y te felicito por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la pista. Y bueno, aquí vamos a seguir con la de yo me llamo mientras... Oye, yo encontré una pista. Tarde, no, vamos a ir. Sí, ahí, sí, ya está. Bueno, eh... ¿No vas a tocar a Vicente? Sí, 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 sí. Tarde, lo conocí en la voz de Patricia Teherán. Yo me llamo. Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuánto diera por tenerlo, mi vida, mi vida, esa era la grava Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgame por tener su cariño Y no sé cómo declararle, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor no es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso, perdón, déjame si no algo bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel La verdad que ya es como tenerla para que la criación No, la es la que Ya me estoy llorando La mentale me estaba tuve la constitución Como escucharla cuando ella estuvo viva Y gracias a Dios, soy una sí Que hay donde yo la conocí Y hace momento yo la conocí a ella Yo creí toda gente No has dicho que quedé como emocionada con ella enamorada Cuando yo tuve las posibilidades Esa vez que estábamos en el momento En ese instante que cantó yo de un ajero Y yo no puedo tener a Patricia terapia Y para mí es una manera por momentos La de las que quiero estar muy emocionada Porque yo siento como si tuviera a Patricia terapia De verdad, de verdad, de verdad Te escucho como a tenerla en ella Cuando estoy cerca de usted No sé lo que me da No sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace temer ser No sé qué va a pasar Si a mí me ven, si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todo compreste Pero mejor se me amas de la morada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entretene todo listo Y eso me viene tristeza Porque no me puede cuando eres un leí No quiero que no me voy a ir a mi niño No quiero mirar No sé qué me da Hasta él me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Si como yo se enamora Por eso hay otro destino De verdad Esto no le pase a otra Porque lo vivía cuando se enseñó Cuando su vida no da de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Sí, Samparo! No, mejor dicho, me ericé Bueno, aquí les cuento Que nos siguen llegando mensajes Que bueno, claro que sí Aquí nos dice Johanna Correa Que está cayendo un aguacero muy horrible Pero que ella nos felicita Y que a estos grandes artistas Un saludo grande Todos los días se los dejan Yo me llamo Y que la erizó también Que la voz suya es de una vez Y que los felicita También María Isabel Sierra Dice que felicidades Que cantan muy bien Y Johanna Correa nuevamente Vuelve a escribir y dice Hombre y al amigo le hizo saludos Desde Sabaneta Y desde la emisora Sabaneta Estera Y ahí está Dice que a Johanna Correa le gusta Que oye mucho este video Muchísimas gracias por la interacción Que están teniendo con nosotros Por medio del envío Claro que sí Un saludo para Johanna Pues muchas gracias Muchas gracias por brindarnos el apoyo Aquí a mi hermano y a mí Estamos muy agradecidos Y un saludito muy especial para usted Por aquí también nos está hablando Vicky Cera Sorquise Ella dice que lo más lindo en ella Es su sencillez Que eso fue lo que más le llamó la atención Y que su voz es igual a la de Patricia Que ella la ha dado como ganadora de Yo Me Llamo Ay muchas gracias De verdad no Son cosas de Dios Él sabe hasta qué punto nos lleva Y para qué nos tiene Igual ha sido una oportunidad muy grande Y gracias a lo poco que avancé en el programa Pues tuve la oportunidad de tener todos tus seguidores Y toda esta gente hermosa que me ha apoyado Y así es Y bueno vamos a seguir con lo de Yo Me Llamo Dices que solo saliste en cuatro programas Pero se sintió como si fuera todo el programa Porque yo creo que todo el mundo La atraña mucho En el programa de Yo Me Llamo En el momento en el que dijera No te llamas Patricia Cera ¿Qué sentiste? Dijiste bueno Hubiera hecho algo diferente Bueno en el momento que salí en riesgo Pues yo quise dar la pelea por decirlo así Pienso que en ese show de eliminación Vi todo Pues en un momento escuché que me dijeran No te llamas Simplemente pues ese día salían dos Y quedaban dos En ese momento pues dijeron Juan Gabriel si se llama Y Grupo Menudo si se llama O sea que automáticamente Martínez Díaz y yo quedamos por fuera Pero las críticas de los jurados Ese día para mi no fueron negativas Simplemente sabemos que es un juego Es una competencia Donde son muchas las personas seleccionadas La mayoría pues son excelentes músicos Y pues tenía que pasar Uno de tantos teníamos que salir ¿Qué es lo que más extraño de Yo Me Llamo? Extraño mucho Mis compañeros Pues son excelentes artistas Y excelentes personas Tive la oportunidad en un mes y medio Que estudié allá de conocerlos más a fondo Como personas Que todos son personas muy humildes como yo Personas Pues con mucho talento Todos andábamos tras del mismo sueño Y pues no he dejado de ver el programa Porque los quiero apoyar hasta el fin Para mí Para mí pues se formó como una hermandad Entre los que están en competencia Los que ya salimos Entonces es algo muy bonito ¿Qué es la experiencia más bonita que has tenido Con el público Hasta el momento que ha salido de Yo Me Llamo? La experiencia más bonita es Pero de todas maneras Pero de todas maneras yo al canal Y al programa le agradezco Porque es una oportunidad muy grande Que le brinda a todos nosotros los artistas Que no tenemos como la oportunidad de darnos a conocer Es una puerta Siempre lo he dicho Es una puerta muy grande Que nos abrió tanto a mi hermano Como a mí Y por este programa pues Todos ustedes nos conocieron Conocieron nuestro talento Y muy agradecidos siempre con ese bonito apoyo Bueno, por ahí investigando Nos enteramos que Son de Remedios, Antioquia, cierto Que cuando salieron de Yo Me Llamo Les hicieron un recibimiento allá en el pueblo Y mejor dicho se prendió la fiesta allá en Remedios, Antioquia Bueno, eso ya A mí me pasó ya esto Del recibimiento en mi pueblo Remedios, Antioquia Pero Santa Isabel es un corregimiento de Remedios Donde ahí nos criamos Yo por ejemplo Y mi hermanita nacimos en Vegachí, Antioquia Y ahí mis padres se fueron hacia Santa Isabel Ya éramos muy pequeños Ella era una bebé Yo la cargaba de ella Vegachí, la tierra de la panela, ¿no? Sí, sí La tierra del azúcar Es una empresa ahí muy importante Donde procesaban pues el azúcar Bueno, y ahí a mí ya me hicieron el recibimiento Fue algo espectacular Fue mucha gente No solamente Remedios Sino Segovia El Tigre Amaldi Vegachí Yali Se reunió mucha gente en ese recibimiento Gracias a Dios fue algo para mí muy grande No me lo esperaba Y ahorita están preparando uno para ella Para el 22 Que también va a ser Creo que mucho mejor Más bien organizado Todo va a estar muy bien El 22 de abril El 22 de abril Original de Patricio Terano Y algunas integrantes Que también ya ella tiene confirmado por ahí Esa va a ser algo bonito Lastimosamente no voy a poder estar ahí yo acompañando Ah, qué vaina Sí, ya para el 22 de un mediante Están formando el recibimiento allá en Santa Isabel Remedios De estar acompañando Maribel Cortina De la acordeón Y bueno Rogándole a Dios que todo salga muy bien Y invitadísimos todos los oyentes Delice Estéreo A todos los Los televidentes Acá también Estamos transmitiendo en directo Invitadísimos para el 22 Es un sábado Así que para que se programe Está muy ardito No hay excusa Está mal Iremos por allá, ¿no? Jorge, qué dice Yo conozco esa tierra Tenía un familiar en Segón Y estaba por allá Y aparecieron muy buenas a la tierra Segón y a Zaragoza Por ahí hablo Jorge Ah, sí, venga No lo habíamos presentado Él es Jorge Ramírez Él también es intérprete Y por aquí me di cuenta Que también cansa varios géneros musicales Gracias a Dios Esa tropical, popular, boleros Sí Y ahora lo que saqué Fueron dos populares Con los músicos de Darío Gómez Vamos a ver cómo nos va por ese lado Así es El salto para este año Hay de todo Gracias a Dios Y ya está circulando en YouTube Pueden buscar amor profundo y solitario Destino y de servidor Ya saben que buscan en YouTube Jorge Ramírez Y ahí lo pueden encontrar Para que se deleiten también con su música Claro que sí Bueno, ahí los televidentes se están dando cuenta De que hay una mano que se atraviesa Un cuerpo Ese soy yo Porque tengo que estar aquí Es que no sé por qué está escondido A ver, se puede correr un poquito Para que lo vean Para que salude Bueno, vamos a ver si en la edición Para... Porque estamos grabando con dos cámaras Entonces vamos a ver si En la edición Me muestro Ah, Jorge No, no, no Pero tú me están diciendo Jorge Ustedes no saben que... Sí o no, Rafa Los productos buenos vienen en... En un asco pequeño En un asco pequeño O sea que yo soy muy buenísimo Y aquí con esta gente Yo me llamo que Muy bueno estar con ellos Y muy agradecido Claro Y estar aquí Con ellos En esta pequeña presentación Sí, claro Hay que aprovechar Todas las oportunidades Que nos da la vida Claro que sí Porque si no aprovechamos el mañana ¿Quién sabe? Estamos en veremos Sí, así es Y bueno, aquí muy contentos Con la transmisión en vivo Porque la verdad Pues siempre Para ser la primera vez Nos está yendo muy bien Con la transmisión en vivo Están muy conectados Con todos nosotros Y aquí seguimos Con el programa Y bueno Vamos con Jorge Ramírez A ver, cuéntenos Un poco De su carrera musical De ese trabajo Que dices Que está en YouTube ¿Qué trata este tema musical? Se trata de Quien los oye Dice que es que Me han dado muy duro Las mujeres Pero Son temas Que uno va aprendiendo De la vida No lo peguemos Va aprendiendo Uno de la vida Entonces De ahí resultan Estos temas Amor profundo Y muchas veces De los demás También aprende Y muchas veces De los amigos Ya que tú dijiste Y eso es verdad No, yo escuché A Juliano Diciendo esto Y se pegan de ahí Se sienta uno Con un amigo Por ejemplo Para tomarse Una cervecita Digámoslo así Y le comentan Algún problema Que tiene Con su señora O una amiga Claro, claro Y de ahí Dice uno ¿Qué? De ahí sale De ahí sale Vamos a sacar Esto De compositoras Y así suceden las cosas Por aquí te están saludando Diana de Franco Que saludito Jorge Por favor Diana Muchos saludes Que Dios te bendiga Porque estás pendiente De todos nosotros Y ahorita En la oportunidad que ven Te voy a conocer Mis temas Si todavía no lo conoces Claro que estoy en YouTube Muchas gracias Y que Dios te guarde Vamos con la música Bueno, ahora sí Yo quiero decirles algo también Que yo como hace tiempo Digo manejando mi agrupación Donde ella ha tenido la oportunidad También de acompañarme Que bueno Entonces a veces Cuando les montamos pistas En este caso Esa me es la primera voz Ah, que bien ¿Cierto? Solo para ti Solo para ti Que en Yo me llamo Fue pues algo para hablar Con toda esta presentación Y que no me gusta Eso le agradecerle A esta presentación Bueno, eso solo sabe Aquí en Liso Este Rafa Hola, soy Liliana Banega Actriz Y le mando un saludo muy especial A Liso Estéreo La emisora de la música De los Ani Maravillosos Adiós Yo me gustó Me gustó La recuerdo música De los años 60 y 70 La escuchas por la emisora Liso Estéreo En la web Liso Estéreo Ustedes están escuchando Liso Estéreo Por la web El hombre está celoso Si ama También la mujer Aunque no ame Desde la campiña Transmite Liso Estéreo La música Las canciones El sentimiento Liso Estéreo Desde la web Liso Estéreo ¿Entonces estamos por eso? Bueno, queríamos decirle Que esto no se dice Sino aquí en Liso Estéreo De que podamos pues Hacer esta función Ella haciéndome primera Yo, la voz de Rafa Ya lo hemos hecho En varias oportunidades Y ahorita mismo Vamos a seguir haciendo conciertos Es más, hay que darle Las redes sociales A nosotros también A los que le interese A contratarnos Porque también podemos Hacer mano a mano En la misma tarima Eso lo están planeando mucho Que ya Con el programa Yo me llamo Se viene dando esto De los mano a mano Y se está poniendo de moda Claro que sí Pues Aquí en Liso Estéreo La primera vez Que los hemos Caracterizado Pues Que lo hemos hecho Pero no Pero esta vez sí Patricia Terán Y Rafael Orozco Un buen dúo Es como más difícil El mano a mano Porque ahí ya Como más lo de la voz Empieza todo el mundo Como a decir Aplausos para esto Y para el otro Entonces ahí Como que es más La adrenalina ¿No? Sí De eso se trata Y los empresarios Van a buscar Esa forma De que De que Haya Mucha multitud Porque Rafael Orozco Sabemos que manejaba Mucho Mucho seguidor Lo mismo Patricia Terán Entonces se trata Yo creo que va a ser Algo Algo Grande para nosotros Dos Porque Somos hermanos Y eso Debe causar Pues mucha tensación ¿Qué planas hay Para este año? Nuestra ya salida De reality ¿Qué propuestas Les han llegado Este año? ¿Qué esperamos De Rafael Orozco Y Patricia Terán? Bueno Hay algo Por ahí Que ya se viene Caminando Es una grabación A ese estilo Estilo Rafael Orozco Estilo Patricia Terán Como también Especie De un CD Mano a mano O algo así Que la gente Escoja sus canciones Y la idea Es como llevar Esa misma temática Que venía grabando Yo romántica También alegre Porque Patricia También lo hacía Canciones alegres Y Rafael Orozco Entonces Ya tenemos Varias propuestas Sobre eso Que yo creo Que yo mediante Este año La vamos a revisar Solo que tenemos Que mirar Muy buenas canciones De muy buenos Compositores Para que esto sea Algo Que imparte A la gente ¿Has pensado Anirse de gira Por María Celal Del país? Bueno Yo Inclusive Ya tengo Una gira Programada Para el mes De julio A Europa Todo el mes De julio Voy a estar En Europa Yo mediante Ya está Todo listo Ya hay Todas las contrataciones Correspondientes Del mes Y donde Donde me dicen Los mismos empresarios Que ella También va a ir Después de que yo Lleva A esta gira Porque la verdad Es que aquí en Colombia También hay mucho trabajo Pero igual Tenemos que Como dar la oportunidad De gente Que no Que viven en Europa Por ejemplo Estados Unidos O México Que no Tienen la oportunidad De llegar Mucho acá Que nos Venga Allá Esa es la idea Patricia Se va para Europa Mientras Se va para Europa ¿Qué piensas Hacer aquí en Colombia? Bueno, acá estoy En el proyecto De tener Mi agrupación Femenina Esa es la idea Ya Ya cuento con el apoyo De Maribel Cortina La que soy acordeonera De Patricia Terán Con las diosas De Vallenato Hay muchas propuestas Hay ya varias Comunicaciones Ya Ya confirmadas Para Villavicencio Para Cundinamarca En Bogotá Acá en el Norte En el También Y bueno Hay muchas cosas Todavía Que estamos Organizando Para poder Llegar A muchos lugares De nuestro país Y fuera También del país Pero con Agrupación femenina Que hace mucho tiempo No se ve Acá en Colombia Esa sería una bendición Para el Vallenato Porque para qué En el Vallenato Lo que hay es Muchos hombres Pero mujeres Me has dicho todo Recuerdan a esa Patricia Sera Si es verdad Después de Patricia Pues ahorita Están las mujeres También Que Chilita Ceballos Fue La La Incluso Esta Educación Pues Lastimosamente Ya falleció Ya el año Pasado Pero sigue Su hermana Su hermana Sigue con Las musas Y para ellas También Un saludote Muy especial Y no Seguir Engraneciendo El folclor Vallenato En el medio Las Ustedes aquí Las esperamos Cuando estén Estén trabajando Con las musas Del Vallenato Para que vengan Todos aquí Alicio Estéreo Y nos cuenten Todos los directos Que se vienen Bueno ahí Si hay que mirar El estudio Sí 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 Bueno eso es importante Que nosotros Porque a ver De pronto grabar Nuestras canciones Eso para nosotros Sería algo muy grandísimo Pero también Contando con el apoyo De los medios Porque sin el apoyo De los medios Nosotros no seremos nada Y eso es el timor De pronto De muchos artistas De grabar sus canciones Porque una cosa Es yo grabar mi canción Y traerla en mi casa No hay que darla a conocer Entonces para ella Y para mí Esto va a ser muy importante Yo sé que aquí Dejamos La puertica La damos un poco Ajustada Para que Cuando tengamos el trabajo Venir a mostrarlo Claro Sí De verdad que Me agradecería Por tan bonita invitación Son personas Veo muy humildes Muy sencillas Que están apoyando El talento De nuestra ciudad De nuestro país Y agradeciéndoles mucho Y aclarando Que de pronto Mi unión Con la agrupación No es con las musas Sino que Pues llevaré Mi nombre al propio Dora Rueda La nueva diosa Del vallenazo Con Maribel Cortina Y ir impulsando Como este proyecto Ah bueno Es fantástico La cerfera Es claro Otra canción De Patricia Bueno Miremos ¿Cuál es ahora el line? Amor de papel Amor de papel Pues sí Bueno Vamos con Amor de papel No puedo olvidar el día que no conocí Con la tristeza metida en el corazón Lo vi tan triste que hasta los consejos le di Y le dije Nunca es tarde para el amor Yo no sé cómo pasó pero sucedió Tal vez el destino quiso que fuera así Pero el mundo es tan pequeño que hoy es mi amor Y en la vida es lo más importante para mí Y ahora viene usted con cara de yo no fui Y viene a decirme a mí Y viene a decirme a mí que usted es la dueña de él El casado está porque un cura lo casó Y quien ese día juró quererla por siempre a usted Amor de papel Amor de papel no es más que un requisito social que se hace para disfrazar muchas veces la verdad Amor de papel Amor de papel no es más que letras en el papel que si no existe un querer en el viento hay que volar El amor no es un negocio ni una limonda que se da por caridad Ahora es mío y lo tengo enamorado con mi pasión y ternura y todo lo que le he dado Ahora es mío y lo tengo conquistado porque me quiere y lo quiero sin ningún papel firmado Y para Lizzo Espérico Todos los seguidores de Patricia gl creep Amor de papel no es más que la palabra El amor hay que sentirlo Hay que cuidarlo Con toda libertad Desde la Campiña transmite Liso Estéreo La música, las canciones, el sentimiento Liso Estéreo, desde la web